No puedes permitir que todo se acabe, mi mente sin ti es inávitable No me dejes no, con este sentimiento no Justo ahora que estaba empezando a enamorarme, más de ti Baby, ¿cómo vas a mirar ahora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo Por eso quiero, quiero como te quiero yo Pa' que te duele mi amor, pa' que te duele mi amor Por eso quiero, quiero como te quiero yo Pa' que te duele mi amor, pa' que te duele mi amor Déjame cosete y darte carenito y hacerte cosete Regálame un ratito, solo un momento a solas y una alinecita No te hagas la difícil, pégate un poquito y déjame Pesa tu cuerpo y explorar tu piel, hacerte lo que nadie pudo hacer Por eso quiero, quiero como te quiero yo Pa' que te duele mi amor, pa' que te duele mi amor Por eso quiero, quiero como te quiero yo Pa' que te duele mi amor, pa' que te duele mi amor Gracias.